Y hola que tal gente de youtube estamos aquí con un nuevo video para el canal otra vez otro miércoles que tengo aquí subido Y bueno pues más que nada en este video les quiero mostrar el gambario, bueno lo que era el gambario antes Y lo decidí hacer un vetario, ¿por qué? ¿Por qué voy a hacer un vetario? O sea, bueno no sé si esté bien dicho vetario pero yo lo voy a decir vetario Porque quiero hacer cría de beta, quiero criar betas Así que como pueden ver aquí está mi macho Según yo es un betasplendence Que así se pronuncia este tipo de beta porque hay beta corona y hay varios tipos de beta Aquí en Cancún que es donde yo vivo como ya saben Ahí hay una lámpara donde la tengo alumbrada Aquí en Cancún no se comercializa mucho tipo de animales Así que los únicos peces que se llegan a comercializar son los betas Los betas splendence como les decía O splendor, la verdad no me acuerdo bien cuál era Y los betas corona Que bueno, los beta corona son... Ahora les voy a dejar una foto aquí exactamente en la pantalla para que lo vean Así que nada, pues les quería mostrar más o menos todos los caracoles que siguen habiendo y todo Y como pueden ver ya se cavan muchas plantas Y bueno, pues ahí está el macho El macho estaba posando para nosotros, para la cámara Así que nada, pues este es el primer episodio de esto, ¿no? De la crianza de betas ¿Por qué? Porque va a haber más episodios obviamente Ahí pueden ver un caracol Que se ve bonito, ¿no? Obviamente va a haber mucho más episodios que para mostrarles Más que nada, este... Así que nada, pues... Este va a ser el primer episodio Aquí va a ser donde va a vivir el beta En este acuario de 20 litros Es una pecera de 20 litros Está bien porque normalmente los betas necesitan un acuario de 15 litros Así que nada, pues está muy muy bien esta pecera Así que nada, pues gracias por ver el video Si les gustó por favor suscríbanse, denle like Y nada, pues nos vemos con el próximo miércoles Con el próximo video Y el próximo video les puedo asegurar que les va a gustar Así que nada, bye ¡Suscríbete al canal!